Yo quiero felicitar, mientras tanto quiero felicitar porque hice la cuenta Si hicimos las cuentas de los números que para Boca son muy importantes hice la cuenta, quiero felicitar públicamente a Jorge Ameal porque se habló con las 250 personas de Boca, socios referentes, uno por uno y hizo un promedio de 3 minutos cada uno, que es una comparación bastante menor Habló 12 horas y media, interrumpidamente Por eso quiero felicitar porque hizo un récord Está en la casa, está cuarentenado en la casa Ahora, el tipo hizo la cuenta, ¿cuánto eran 6 millones de dólares por mes? Escuchó uno por uno Tengo que, escuchamos dos millones por uno Es titular